Hola, estimado Libertador. Bienvenido a este espacio donde te voy a dar a conocer 5 competencias que te van a ayudar a mejorar tu empleabilidad y conquistar el mercado laboral. La primera competencia es tener iniciativa. Es importante desarrollar actividades que generen mejoras y así destacarte como un profesional que aporta ideas con voluntad propositiva y que se proyecta ante la empresa como un potencial de logros. Lo puedes hacer en una reunión de trabajo cuando se quieran debatir procesos de tareas pendientes y ahí exponer tu idea. Y puedes usar herramientas de apoyo como imágenes, diapositivas o la preparación de un buen discurso. Tus compañeros y tu jefe van a comprender mejor esa idea. Segunda competencia, gestión del tiempo. Optimiza tu jornada de trabajo estableciendo cuáles son tus prioridades y así reforzar esa capacidad de organización y de planes de acción. El uso de una agenda puede ser muy beneficioso en reuniones o en eventos para anotar datos importantes, tareas pendientes o tareas nuevas. Vas a ver que esa agenda va a ser tu mejor aliado. La siguiente competencia que te recomiendo es adaptación al cambio. No es un misterio que la incertidumbre del mercado laboral es cada vez más alta. Entonces, el uso es fundamental de estrategias para obtener resultados diferentes. Y aquí, enfrentarte a un nuevo ambiente laboral, por ejemplo, adaptarte al nuevo sistema de la empresa, relacionarte con tus compañeros, tener que crear sentido de pertenencia o familiarizarte con tus nuevas responsabilidades, van a recordarte el objetivo de esos cambios. La siguiente competencia es aprendizaje permanente. Y es que de acuerdo al área en donde te desempeñes, es importante que te sigas formando, sigas aprendiendo. Y yo te recomiendo que en un lapso de tiempo considerable tengas cursos básicos como conocimientos digitales, herramientas ofimáticas o aprender un nuevo idioma. Aquí yo te pregunto para qué reflexiones. También, ¿qué te hace, qué te falta por aprender para que seas un profesional integral? La acción a esa respuesta va a ser ese plus que tú has olvidado agradecer. La siguiente propuesta es habilidades sociales. La escuchativa, la comunicación asertiva va a hacer que generes relaciones productivas de forma profesional y personal. Esto se ve transmitido cuando la intención y la ejemplificación de un mensaje es clara cuando trabajas en equipo. Aplica todas estas competencias y procura que día tras día puedas mejorarlas y así asegurar que tu inserción en el mundo laboral sea efectiva.